Me hiciste votar un radical y ahora querés que vote a un neoliberal Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene el candidato de Cristina